Voy a ponerme a grabar Tenéis que tener dos programas Voy a poner los enlaces ahora Un antivirus cualquiera, pero cualquiera No, os voy a dejar un enlace porque hace un par de años Les dije a los alumnos Cualquier antivirus y se descargó Un antivirus de una página que era un virus Porque no tenía ni idea Entonces como no tenéis ni idea, mira, también está para Mac ¿Vale? Que no sé si tenéis antivirus en Mac porque yo no tengo ni idea Y lo instaláis y lo quitáis si queréis Yo lo pondría, pero Yo qué sé Descargar tengo que explicarlo, instalar, no, ¿no? Sí, me escribí un mensaje, no lo voy a instalar Porque lo tengo puesto ¿Pasa el antivirus? Pues le da ahí el antivirus ¿Qué pasa? Que es gratis Y muchas veces te detecta amenaza pero no te las quita Pero lo que son virus, virus, se te los quita Pero mejorártelo Tienes que hacer esto, ah, lo voy a hacer Tienes que pagar Perdón Chichi Sigo grabando Yo lo que hago es pasarlo ¿Vale? Y luego te avisa de cosas pero si quieres ponerla te dice Tienes que pagar Y luego el otro programa que yo tengo, voy a poner el enlace a esto Como me parece ¿Que tenía otro antivirus mejor? Ponería el que está mejor, yo qué sé Yo no soy experto en esto Profe, tú eres el profe, tú eres experto No Yo sé un poquito Vamos a ver, este es el Avast Free Pero yo os digo que tened cuidado con lo que os descargáis si no estáis todo el día descargando Porque al principio de internet todo era bueno Todo era campo Y todo era bonito Pero ahora te meten cualquier sitio y empiezan a salirte ventana y porquería Y yo, déjame en paz Y el otro que uso yo es el Ccleaner ¿Vale? Ccleaner es limpiado, también es de pago Pero yo no os puedo explicar que yo lo tengo Como lo tengo Pero no os puedo explicar como se hace, ¿vale? Si queréis me mandéis mensajes Profe, mándame eso Y yo mando lo que haga falta Bueno, no puedo explicarlo No puedo explicarlo Mira que yo quiero, pero no me dejan Venga, Ccleaner Y el Ccleaner está muy bien para gente como yo De esto, una captura ¿He puesto el antivirus? Sí, pues ya está Hoy, hoy, ¿qué pasa? Yo sé que hay gente que no viene y eso Porque es Semana Santa Bueno, el Ccleaner Bla, bla, bla Este es muy bonito Y yo lo que más hago con este es A ver, cuidado Si lo pasáis ¿Por qué? Si lo pasáis, no es que lo tenéis que pasar Pero si lo pasáis Y le decís que si a todos os borra la historia Os borra la caché del navegador El historial navegador, la caché Las cuentas que tengáis guardad Entonces Vais a venir y me decís Pero veis que es cara Tuve que meter todas las contraseñas Y no me acordaba Y digo ¡Te lo dije! Entonces yo lo limpio Pero de los programas Por ejemplo, del Firefox Que está aquí Solo limpio la caché Del Thunderbird de correo la caché Del Club la caché Pero el historial y las cuentas no Porque estoy todo el día metiendo Vale, esto le da Te da una vueltecita Ejecuta el limpiador y ya está Y luego lo del optimizador de rendimiento Está bien Parece que no Pero sí funciona O cierra todo Yo no lo voy a cerrar ahora mismo Pero cierra todo Y limpia un montón de porquería La paperera Yo qué sé ¿Ves? Archivos temporales Dos gigas Tres gigas casi Pues yo tengo un problema Que es que como trabajo con él Lo tengo petadísimo Mira, el disco duro tiene ahora mismo ¿Cuánto tiene libre? El disco duro Bueno, porque lo limpia ya Pero son muy pocos Tiene 237 gigas Solo tengo libre 27 Pero es que tengo todo Todo, vídeo Yo qué sé Yo qué sé Poco de todo Sí, sí Se peta Tiene un poco libre Pero Yo, para lo que hago Está bien Como no hago videojuegos Ni nada de eso No me hace falta